Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos aquí en el canal OZ Producciones. Gracias por ver nuestros contenidos, por darles like, por suscribirse a nuestro canal y por poner siempre la alerta de la campanita para próximas novedades. Continuamos con Mauro Mosquera aquí en OZ Producciones. Les invitamos para que descarguen la aplicación de la emisora La Superior Estéreo desde la Play Store a su dispositivo Android para que disfruten de 24 horas del día de una grata programación musical. Continuamos en la cuarta y última parte en la entrevista a Mauro Mosquera. Bueno, ¿ya cuántos álbumes tiene entonces en su haber ya con su propia agrupación? ¿Y cuántas canciones ha grabado? ¿Y cuántas son de su inspiración? Bueno, el primer trabajo como solista fue titulado Deseo, que se lo venía ya craneando desde antes de retirarme del grupo. Inclusive la canción Deseo, que es la que da el título a este trabajo, la escribí en un avión. Veníamos de España y ya venía mi hija por nacer, mi primera hija, Kennedy Mosquera, y yo venía escribiendo la canción que hoy tengo un deseo inmenso de volver a verte y voy cruzando fronteras solo por tenerte, aunque faltan muchas cosas que hacer. Entonces venía escribiéndole la canción a mi hija porque iba a llegar a Colombia y no iba a alcanzar a verla nacer porque llegábamos como cinco días y otra vez para atrás, para Estados Unidos. Entonces la canción la especie escribiera así y ya cuando nació mi hija ya le cambié el sentido a la canción y le cambié unas partes para que saliera como para una mujer, pues que alguien quiere desear y como tal. Pero entonces ahí empezó el proceso, entonces la canción Deseo, mi carta, igual que tú, un bolero que se llama Me Tocó Perder, que invito a la gente para que escuchen este bolero, que es un bolero muy bacano. Es un buen bolero también con unos arreglos muy importantes de Pablo Grajal, es un gran pianista de Medellín. Y ahí me da la tarea hacer el segundo trabajo musical llamado Brillante, donde viene la canción Me Tocó en Cali, Me Tocó en Cali, Hola Medellín, que es una canción que es para la Feria de Flores y todo esto. Y viene la canción Que Siga Bailando y otras cuatro canciones que vienen ahí. Y ahí hago un par y grabo un trabajo de Colombian Salsa, donde grabamos las canciones que te comenté ahorita, Cómo Duele el Amor, Devuélveme la Vida de Yonupegui. También hago otro trabajo con Metal Puro. Hago otro trabajo con Diego Gale, donde grabamos Fiesta en Grande, que ese es mi tercer trabajo musical. Fiesta en Grande, donde hacemos un homenaje a la salsa de esquina, como Rumba Rumbero, Margot, Suave, El Negro José, Si Dios fuera negro, La Ruñidera, Compadre Querido. Una cantidad de canciones que la gente conoce y que ese trabajo musical me ha dado mucha labor, porque con eso he tenido la oportunidad de estar en México, en Chile, en Ecuador, en los Estados Unidos, en Canadá. Así que me siento muy afortunado por haber hecho este tercer trabajo de la mano de Diego Gale y Álvaro Gómez, bajo el sello Codiscos, llamado Fiesta en Grande. Y ahorita ya estoy haciendo el cuarto trabajo musical llamado Llegando al 30, donde ya se conoce la canción No Lo Puedo Negar, el Tintin Tuti Tuti, que es una canción dedicada a los bailarines. Y ahorita este tercer trabajo, este tercer corte que se llama Fuimos Tres, es una canción romántica de una temática que es muy habitual, pero que poca gente quiere hablar del tema. Esa es la canción que está lanzando, precisamente. Esa es la canción que estamos lanzando, esa es la canción que estamos lanzando y la que le estamos presentando a toda la gente que ha tenido muy buena aceptación en el medio. Ya está sonando en Canadá, en Montreal, está sonando en Montreal, ya le están empezando a sonar en Costa Rica también, como dicen los costarruicenses. En Medellín ya está sonando en las discotecas, porque tengo pues mis amigos DJs allá que siempre me han apoyado con lo que vengo sacando. Pero esta canción tiene un punto diferente y se ve como más madura la interpretación, más madurez en el arreglo como tal, un arreglo de Jorge Cote. Es un tremendo músico de Medellín y que ha calado muy bien a la gente. Estoy muy contento por eso, mi hermano. Pues no, excelente, mi querido Mauro. Felicitaciones por tan ardua labor, que es bonita, que es dura, que es de sacrificios. Ya nos contaba usted que tiene que dejar a su familia y hace algunos años, cuando estaba con el grupo Nietzsche, tenía que dejar a sus niños pues llorando. Y usted, pues melancólico, trabajaba precisamente por ellos y así mismo se divertía. Nadie sabe cómo es la vida del artista, ¿no, Mauro? Sí, no, inclusive me tocó vivir eso muy de cerca con Osvaldo Román, el puertorriqueño que canta la puertorriqueña cuando ingresó al grupo Nietzsche. Él y yo éramos muy, muy buenos amigos en el grupo Nietzsche. Entonces, en diciembre, por ejemplo, un 31 de diciembre estábamos tocando con Guayacán en Cali. Estábamos en la feria de Cali y el 31 de diciembre nos tocaba un evento en la plaza de la ermita. Y a las 12 de la noche todo el mundo se iba para su casa a felicitar a su familia y nosotros dos ahí en la tarima, abajo de la tarima, tomando rol, sentados, esperar a que viniera la gente porque la rumba era como hasta las 4 de la mañana y había que hacer otra tanda con Grupo Nietzsche y Guayacán. A mí eso me dio muy duro porque Osvaldo Román se puso a llorar ahí y yo también me puse como melancónico, hermano, y por lo regular. Nosotros los artistas que tenemos la oportunidad de estar viajando, porque no todos tienen esta oportunidad y la cual le doy gracias, gracias, gracias todos los días a Dios por esto. Pero en las fechas importantes, en las fechas especiales, uno siempre está haciendo la fiesta para otra gente y a uno siempre le toca posponer la fiesta de uno como tal. El Día del Padre yo estoy cantando en otro lado, el Día de la Madre estoy cantando en otro lado. Los cumpleaños míos, por ejemplo, yo cumplo el 28 de octubre y casi siempre los 28 de octubre estoy yo trabajando en otro país. Por ejemplo, este año, este año es uno de los primeros años, sin contar la pandemia, uno de los primeros años que estoy un 20 de julio en Colombia. Primera vez en tantos años que estoy un 20 de julio en Colombia. Y entonces se van dando muchas cosas, muchos cambios, pero pero muy contento con esta profesión que la vida me me otorgó y que he hecho con mucho cariño desde que arranqué, desde los 16, 17 años con la música. Siempre he estado ahí y con las confesiones que trabajé también en confesiones que aún sigo con mi esposa, pues haciendo camisas para para gente y todo eso. Pero pero pues ya no me dedico tanto a eso. Claro que sí, Mauro. Vea, conoce unos facetas diferentes de nuestros grandes artistas colombianos. Pues para nosotros ha sido un placer haberle tenido aquí en la Superior Estéreo otro gran artista nuestro colombiano que pasa por los micrófonos de la Superior Estéreo. Mauro, ya para finalizar, ¿a quién le agradece, aparte de Dios Todopoderoso, el estar en el mundo musical? Bueno, pues siempre le doy las gracias a mi madre porque pues por ella y por la sangre de mi padre también, pero pues más que todo por la sangre musical de mi mamá, la familia y pues dándole gracias a Dios también porque me dio las herramientas o me prestó las herramientas para que yo pueda ir como deshiervando y abriendo camino para para poder como darle un color a todo este esfuerzo. Un color a todos los tranochos, un nombre a todo esto que se llama Mauro Mosquera, el artista, que también tengo la oportunidad de contarle a la gente que he tenido oportunidad de estar en tres películas, ya que se han hecho en Medellín con Resplandor Films, donde he tenido oportunidad de actuar en tres pequeñitos, pero haciendo mis primeras con grandes actores, actores cubanos, actores de Medellín y que son películas que ya han estado en HBO, en la cartelera colombiana y hace poco hicimos un tráiler que se va a hacer una película ahorita en enero también, así que muy contento porque se están presentando muchas oportunidades importantes. Excelente, excelente Mauro, pues le deseamos muchos éxitos en su vida actoral también, quien quita que aquí a mañana nos protagonice una muy buena película y podamos observar a otro talento colombiano en en la pantalla gigante. Un abrazo grande, que Dios me lo bendiga, muchos éxitos en sus giras, a su familia, a su agrupación, deseándole los mayores éxitos y que siempre les vaya de maravilla. Bueno, Antonio, muchísimas gracias a ti, un saludo especial a toda la gente que siempre está ahí en sintonía de la estación, a la gente en los Estados Unidos que siempre están pendientes de Moromosquera, en Miami, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Utah, en Nueva York, a la gente de Orlando, de Atlanta, de Greenville, a la gente en Canadá también, en Toronto, en Quebec, en Montreal, en Ottawa, a la gente en México que también me sigue mucho, un abrazo especial para ellos, a la gente en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, en Paraguay, la gente de Costa Rica, de Aruba, de Curacao, a los cubanos, amigos, a la gente de Puerto Rico también, que es mucha, la que tengo ahí a mi gente de Colombia, de Ecuador, a la gente de Perú, a la gente en Chile, a la gente en Brasil, que son los nuevos seguidores que vamos a alcanzar a tener a los colombianos que están en el mundo entero. Les mando un abrazo de parte de Mauro Mosquera, que aquí tienen un servidor nuevo en la música para que se sientan contentos, orgullosos, que vamos bien, vamos haciendo las cosas con todo el corazón. Y también agradecerle a Carito por este gran enlace de poderme llevar a los medios de la estación para poder presentar a la gente lo nuevo y contarles la historia de Mauro Mosquera. Es Mauro Mosquera quien nos ha acompañado aquí en el canal OZ Producciones y también en el emisor en internet www.lasuperiorestereo.com. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No olvides suscribirse, recomendar nuestro canal OZ Producciones, darle la alerta de la campanita para que estén pendientes de las próximas novedades. Gracias a todos ustedes. Con gusto y cariño les ha acompañado Otoniel Zapata Murillo. No deje de ver nuestros contenidos en el canal OZ Producciones, que están supremamente interesantes para todos ustedes. Entrevistas con grandes de la música, con grandes talentos nuestros de Latinoamérica. Hasta la próxima. Muchas gracias por siempre acompañarnos. ¡Gracias!